Muy bien señores, hola que tal, los saluda Duxativa y el día de hoy vamos a hablar sobre dos cosas interesantes Primero, ya hay nuevo trailer de Call of Duty Zombies para, bueno es Zombies ok, para New Advance Warfare Supremacy DLC para Call of Duty ya se viene con todo Y vamos a ver a Bruce Campbell, no saben quien es Bruce Campbell, Bruce Campbell es una leyenda de, bueno, de las películas de terror conocidas como Devil Death, ¿no? La cual está muy buena, así que no voy a spoilear nada y te dejo un link ahí abajito en la descripción para que veas el nuevo trailer de Call of Duty Recuerda que Supremacy sale el 2 de junio para Xbox, ok, y un mes después sale para la gente pobre, ¿no? PC y PlayStation como yo Que mamada de las exclusividades, pero bueno, ahí está Ahora, las imágenes que estuvieron viéndome son imágenes, sí, del desarrollador de Gears of War Sí, el señor Cliff Bezinski ha empezado a mostrar imágenes de su nuevo juego La cual le ha puesto como nombre el proyecto Blue Strike Así que, ¿qué opinan sobre eso? Es una mezcla de Call of Duty con Halo y Gears of War, ¿o qué opinan ustedes, men? O sea, ahí están viendo las imágenes ahí, ¿no? De todos los juegos, men Así que ya lo saben, men Va a ser un shooter este juego, eh, oye, lo básico, ¿no? Para PC Y va a ser, va a ser, bueno, publicado por Nexon Y no dijo nada más clip de 6 skins sobre el juego Así que ya lo saben, shooter PC, se viene con todo Ay, ay, ay Pero bueno, gente, yo me despido, Fiduxa Live favoritos, comenta Y obviamente ustedes ya nos vemos hasta la próxima No mames, güey, me tengo un ca... No mentira Bueno, un abrazo, cuídense Bye, Live favoritos ayuda mucho Bye ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!